Bueno, aquí está Don Margarito expresando sus agradecimientos por las bendiciones que ha recibido de parte de la familia Dorado. Él se siente verdaderamente motivado, se siente... ¿Qué pasa por su cabeza, Don Margarito, cuando estas cosas ocurren? Alegría. Alegría. Cuando yo dije que no iba a tener ni para mi cena, cuando yo pensé que no iba a tener ni para la cena, ahorita tengo alabado al Señor. Bendito sean esas almas, esas personas, sean bendecidas en el nombre poderoso del Señor, porque ya tengo para comer mis... mi día y pagar lo que me he comido estos días que no he tenido. Usted dijo, yo hoy no voy a tener cena. Eso pensó usted. Eso pensé yo, que no iba a tener ni para la cena. Pero las cosas son diferentes. Sí, las cosas, tratándolas con Dios, son diferentes. Bueno, Don Margarito se siente conmovido, se siente muy emocionado. Él es un hombre que hace cuatro años, según nos cuenta, la tragedia visitó su vida, perdió sus bienes, perdió sus propiedades, prácticamente se quedó en la calle, se quedó solo. Después de haber tenido, pues, abundancia material, todo eso quedó atrás. Ahora él es un hombre que a sus 78, 79 años está luchando y está pastoreando. Nos cuenta una iglesia hasta Metapán, en Metapán. Entonces, Don Margarito, usted es un hombre que confía mucho. ¿Cómo le hace para confiar, pues, en Dios, a pesar de que pasan esos días en que dice, no hay ni para una tacita de café? Mi confianza en Dios es que la palabra de Dios que dice que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el preciso momento cuando más tenemos el azo al cuello. Él está, él se presenta, se presenta en oportunidad y muestra su gratitud, muestra su gratitud cuando él también le plaza y ve que al que le está bendiciendo le es útil en su obra. Yo, para mí, ese es mi propósito, servirle a Dios y a la humanidad que me busque. Yo le sirvo con gratitud porque es de la manera como yo agrado a Dios. Usted dice, Dios no llega tarde, dice, llega justo en el momento. Me da la impresión de que usted ahora mismo, en este mismo momento, está viviendo una experiencia así. Sí, sí, como le dije, no, si acuerdas que le dije en la mañana, no tengo ni para pasar, pero ya voy a ver quién me presta. Sí. Y eso. Ay, gracias al Señor. Y estos corazones, estas personas que están en el camino del Señor, que el Señor las bendiga, grande y ricamente, que las bendiga. Bueno, don Margarito está expresando esa oración sincera a favor de la familia. Yo soy el padre del Ricardo. Por eso. A favor de la familia adorado, y dice don Margarito, yo estoy necesitado, muy necesitado, pero no sale de su emoción. Don Margarito no sale de su alegría, de su asombro, no sé, su admiración. De eso sale de mis lágrimas, de la alegría, que siento de ver cómo Dios tiene gente preparada para estos momentos difíciles en la vida. Porque sí, la verdad es de que yo le he estado clamando a mi Dios, le he estado clamando al Señor, le he decía, yo toque puertas, mire mi situación. Y cuando me llamó usted, por eso le he dicho, no, ahora, porque ya mañana, yo no tenía para ir para la cena ahora, pues. Y por eso, no, yo no lo dejo para mañana. Y que gracias a Dios y a esta familia, Dios bendiga, no me canso de pedir bendiciones para esta familia. Que consideren que a la una de la mañana sus nombres estarán siendo presentados delante de Dios. Porque voy a presentar a esta familia delante de Dios, lo que están haciendo por mí. Porque yo no tengo con qué pagar. Pero mi Dios sí tiene con qué pagar, y Él va a pagar. Bueno, así las palabras emocionadas y sinceras de don Margarito para la familia Dorado. Don Margarito, ¿y qué pasaría si le comento? Pues la familia Dorado dice que todavía hay un sobre más. Señor santo, llego de esta familia, Señor. Extienda desde su trono de gloria, extienda su mano poderosa sobre esa familia, Señor. Que en estos momentos estés sintiendo, yo también hay una alegría de que tú estás tratando con ellos, Dios mío. Bendígalos, bendígalos, bendígalos. Bendígalos en grande manera, papá. Dígalos. Yo no tengo con qué pagar. Pero tú sí tienes el dueño del oro y la plata, Señor Amado. Y tú vas a recompensar esta bendición que en esta tarde estoy recibiendo. Bueno, Margarito, entonces voy a entregarle este último sobre. Vale. Para que usted lo abra también, de parte de la familia Dorado. Dorado. Son 20 dólares adicionales, con los cuales se suman 100 que usted estaría recibiendo, pues, para sus necesidades en estos días. Sí, gracias. Nosotros regresaremos en breve con más. Si usted se quiere despedir de la familia. Sí, me voy. Yo quiero decirle a la familia Dorado. Quiero decirle y darle infinitamente gracias. Porque lo que están haciendo en estos momentos conmigo, lo que están haciendo es algo que no tiene precio. Bueno, aquí está Margarito. 20, 40, 60, 80, y 100. Perfecto. Este dinero, este dinero, un tesoro que me están entregando. Pero Dios, que esté en el cielo de estos, van a hacer mucho, mucho, mucho más. Porque tal vez no es por la persona a quien se lo están entregando, sino el valor. El valor de lo que le están dando a un necesitado, como soy yo. Gracias, don Margarito. Volvemos. Va. Dios les bendiga grandemente y los guarde y los tenga sanitos. Aleluya, Señor. Es mi deseo, papá, para esta familia. Es mi deseo, Señor, para esta familia que la bendiga. Vean lo que están haciendo por mi caso, Señor, por mi causa. Si tú has valorado Dios mío lo que ellos están haciendo por mí, bendígalos en grande manera. Que Dios les bendiga tanto como a ellos, como a usted y a la niadina.